Música El agua rodaba calle abajo, casi como un riachuelo, sin plantas y sin peces. Tan distinto a los riachuelos, donde algunas veces fueron a pescar en familia, antes. Mucho antes de que todo ocurriera, cuando el cielo era claro y la lluvia algo bueno que no lastimaba la piel y hacía brotar plantas de la tierra. Música Entonces tenían una casa azul y un ciruelo donde el padre del niño había colocado un columpio para cuando el pequeño creciera jugara a tocar las nubes. Música 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 Música